Y seguimos, Mono R9 Compadre Monofigura, contento de tenerlo aquí en la grabación del R9 Venga compadre Mono, acompáñeme a cantarle a las mujeres buenas Eso si, muñeo mi hermano, gracias por esta inspiración A tu público R9 Me he liberado de un amor que tanto se burló de mí Que destrozó mi corazón, tanto que me quise morir Y ahora le doy gracias a Dios, porque ella es otro mi vivir Tengo en mi brazo un gran amor que solo me hace feliz Tú eres dueña de mi corazón No te juré no enamorarme y he caído en favor Por tus besos que brindan pasión Que logran descontrolarme y me hacen perder la razón No encuentro palabras, no sé cómo habrá de gente por lo bueno Y no es cosa que ha sido convencido Tú han llenado mi hermano, me siento diferente Eres tan bella, eres tú mi gran cariño Tú eres dueña de mi corazón Y aunque os juré no enamorarme y he caído en tu amor Por tus besos que brindan pasión Que logran descontrolarme y me hacen perder la razón ¡Santo blanco y mil tres! ¡Mira cómo lo tengo! ¡Santo blanco y mil tres! ¡Santo blanco y mil tres! Tú, 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 toco el amor La puerta de mi corazón Le di el acceso a mi beso Estoy tragado, te lo confieso Tú, 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 toco el amor La puerta de mi corazón Te di el acceso a mi beso Estoy tragado, te lo confieso Ven, que tú tragas soy yo Que tu madre soy yo Que tu madre soy yo Que tu madre soy yo ¡Soy yo! Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Bueno, más de la que Tú, 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 tú Y en Barranquilla Omar Reyes Augusto Cañate Chihui, Chifacano Siempre hay puerta de mi corazón Jaime Poison A Mauricio Corno Kevin Rune Y el Gacho de la Quinta El Cuco Jorge Van El Morocho Y el Chucho Poison Colusión Son Wilista La Gran Magistita RGC No se parece a ninguno 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 No se parece a ninguno